Hola TV, buenos días. Hola Dominique, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pues muy bien, gracias. ¿Y a ti? ¿Cómo va? Exacto, sí, sí, gente de todas partes apoyando y ayudándonos. Así es, así que para empezar hoy queremos repasar lo que vimos ayer. Ayer por la mañana la primera sesión que tuvimos fue con Michael Kaufman, él está ubicado también en Guadalajara, México, igual que yo, y hablaba de retroalimentación y cómo hacerlo auténtico. Y me gustó mucho, había muchos comentarios en el chat del banco de comentarios de las rubricas y cómo usar Screencastify para dar retro a los alumnos. No sé si lo viste, Fede. Sí, sí, la verdad es que a mí me parece que ocurre mucho que pensamos, o sea, en cómo retroalimentar a los estudiantes, pero a veces, y no es que esté malo, digo yo, pero como que todavía estamos en la época en la que uno escribía algo en el papel. Entonces, entonces como que de pronto usamos solo comentarios y ya, pero de pronto pues la rúbrica es muy buena porque permite que el estudiante desde antes de ya sepa, ah, bueno, esto es lo que tengo que lograr. Y también la idea de Screencastify siempre me ha parecido que es muy bueno porque, y mucho más en este momento que estamos como lejos de los estudiantes, pues hay una conexión mayor cuando ellos ven que, ah, mira, el profesor me está hablando. Es casi como si estuviésemos sentados juntos y corrigiendo el trabajo, pues los dos juntos. Sí, la verdad, sí, de hecho quería enseñarles porque había mucho comentario de eso ayer, así que aquí tengo mi classroom del cole y sigue, y porque había, estaban preguntando el día de ayer, ¿dónde puedo encontrarlo el banco de comentarios? ¿Dónde está guardado? Así que eso es un, pues de hecho también hablamos de Jamboard, ahorita hablamos de eso ahorita, pero eso es la tarea que di ayer a Ana Luisa, a mí misma, a varias personas ahí. Y yo cuando estoy viendo el trabajo del alumno, para recordarles, es en esta pantalla, ¿sí se ve bien la pantalla, Pede? Se ve angosta, pero sí. Ok, pues bueno, está cargando ahorita, vamos a ver si me deja, a ver. Muy bien, aquí cuando estás viendo el trabajo de tu alumno, aquí es donde buscas el banco de comentarios, y eso es algo nuevo que nos dio Google este año, y la verdad es una maravilla, porque nos ahorra muchísimo tiempo como maestros. Pero si yo quiero dar un retro a Ana Luisa, de su Jamboard, que no ha tenido chance de hacer, de hecho, porque apenas le di ayer la tarea, pero aquí es donde se encuentra. ¿Mandé? Casi le vas a hacer la tarea, Ana Luisa. Es el comentario. Pero aquí es donde agregas a tu banco de comentarios, así que está súper útil y se usa adentro de Google Classroom, porque tuvimos maestros ayer preguntando si pueden alcanzar su banco de comentarios desde Google Drive, pero realmente vive en Google Classroom. Sí, exacto, digamos que lo que tú me comentas, cuando a veces quieren como ir a un banco de comentarios afuera de Google Classroom, solo en Google Docs, ahí lo que yo sé que se hace, tienen comentarios también en Google Keep. Ah, sí. Pueden copiar y pegar de Keep, pero no es tan rápido como este. O sea, la verdad es que este sí, cuando uno empieza a escribir, ya el de una vez le dice, ah, vas a comentar esto, y uno se selecciona. Sí, y de hecho, qué bueno que dices Google Keep, porque mañana vamos a tener una sesión de 45 minutos de Google Keep, y yo creo que es un tesoro de herramienta que muchas veces la gente no lo conoce tanto, ¿no? Sí, es verdad, y lo otro es que muchos ya lo tienen en el teléfono y no lo están usando, y, ay, mira, yo sí lo tenía, y la verdad es que sí, cuando empiecen a ver, pues, lo que se puede hacer en cuanto a, pues, compartir las notas, las listas de notas, la parte de voz a texto, de imagen a texto, es muy, muy bueno. Bueno, yo, 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 por ejemplo, lo uso bastante a veces que quiero sacar, necesito texto de algo, entonces, con una foto le tomo y consigo el texto. Sí, así es. No, está buenísimo, así que mañana va a ser buenísimo, pero para terminar, estoy repasando el día de ayer, tuvimos a Susan Stewart de nuevo, ella es una de las expertas en como herramientas para los chiquitos, así que nada más puse ahí unos como screenshots de lo que nos estaba enseñando de nuevo con Jamboard, ya hemos tenido dos o tres sesiones de Jamboard, nos estaban pidiendo otra sesión en español para la semana siguiente, a ver si lo armamos y lo hacemos, pero estaba hablando de cómo usarlo para literacy, literatura, ¿cuál fue la palabra que dijiste ayer, Fede? Era alfabetización, sí, porque es como de aprender sobre leer, escribir, todo eso, yo, yo creería que literacy es alfabetización. Sí, yo creo que sí, y también de los números para los chiquitos y haciendo patrones, haciendo como cosas sencillas así, con una sola imagen y ya poniendo como, a ver, explícame, ¿qué están haciendo los niños? Y usando los post-its ahí, ya los alumnos pueden estar como poniendo sus pensamientos, está súper potente esta herramienta. Exacto, y ahorita que mencionas a Susan, de pronto les comento que precisamente organizamos ya como, empezamos a organizar las playlists, y justo hay un playlist de preescolar, o sea, si van al canal de YouTube, voy a ponerle también el enlace, pero ya hay un playlist de material de preescolar, donde van a encontrar como las diferentes sesiones que hemos tenido que son para estudiantes de preescolar. Súper, de hecho, justo iba a hablar de eso el día de hoy, en la mañana, como tengo ahí la vista de nuestro canal de YouTube, ahí se ve como el playlist que existe ya de preescolar. Muy bien, perdón, no te veo, Fede, así que nada más estoy viendo mi pantalla. Me estoy conectando, me estoy, yo me estoy, me estoy quedando sin red. Ah, ok, ok, perdón, no había visto. Y nada más para decirles el día de hoy, voy a enseñarles el colegsigue.tv para enseñarles el horario. Tuvimos de nuevo una sorpresa, un cambio de horario, pero los cambios siempre son buenos, así que hoy vamos a tener aquí con nosotros, de hecho, ahorita va a empezar George Bárcenas, va a estar hablando de WeVideo y cómo usarlo con los Chromebooks. Creo que ya perdí a Fede porque está congelado por ahí, pero espero que todavía me escuchen bien. Así que vamos a empezar con George y después de George yo voy a estar hablando hoy de herramientas para tus alumnos que están aprendiendo el inglés. En inglés decimos como son English Language Learners o ELL, así que eso va a ser mi sesión al ratito, pero como mencioné está tardando muchísimo en cargar esta página ahorita, pero todo se puede ver, ya regresó Fede, así que estamos muy bien. Se tardó tanto que yo alcancé a congelarme y volver. ¿Cómo ves? Pues muy bien, ya les dije del horario de hoy, aunque no se ve ahorita, pero va a ser un día súper bueno como siempre. Y nada más para recordarles, ahí está como el enlace, elcoleysigue.tv. Y para recordarles que siguen subiendo tus videos al Flipgrid, si los estamos viendo, estamos disfrutando mucho, a ver qué están aprendiendo por ahí, así que siguen compartiendo. Y por último, que siguen usando los hashtags, el coleysigue, el olvides de acompaña y nivel A. Sí, y ahí precisamente no lo hemos mostrado, pero he visto en los hashtags que hay bastantes, bastantes están compartiendo cosas. Recientemente también vi unos profes que también ya están lanzando su propio canal y pues comentaron que cosas que estaban aprendiendo, pues las estaban compartiendo. Entonces, qué bueno eso. Sí, no, está súper, tanto aprendizaje. Pues yo voy a dejar de compartir mi pantalla, ¿cómo ves? Muy bien, ya regresé. Y veo por aquí que ya tenemos a George, parece que está jugando por ahí, no sé qué. No, estoy mirando tu canal en mi Oculus para mirar cómo se mira en 3D, yo puedo mirar todo. Pero quiero saber algo, Ana Luisa, ¿ustedes le están dando algo a ella cada día que yo vengo? No sé de dónde es o de dónde vive, pero súper fan. Ella todo el tiempo, miro, aquí está. ¿No trabaja para ustedes? No, nada más es un súper fan. De hecho, sí ha estado conectado desde el primer día, creo yo. Sí, sí, y en los giveaways que hemos estado, siempre ha estado ahí en la parte, participado en los giveaways. Desafortunadamente no le ha caído, pero siempre, siempre está en la lista de los que vienen. Vamos a ver, y hasta mira, ella me llamó la atención que yo le debo una sesión de YouTube y de Shared Drive. Qué bueno que tenemos gente que te están, este, keeping you in line, Fede. Exacto, sí, sí, sí. Muy bien. Me sale bigote como George. Tanto tiempo en cuarentena. Pero, muy bien. Pues, Fede, yo sé que tú tienes que ir, vas a estar con unos profes de Chile el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Bueno, yo me voy, hasta luego. Good luck, George, que te vaya bien. I still need to work with you on something, so I still, at some point, I hope we get to do something together. Oh, we got to make a plan, you know. Awesome. Thank you, Fede. Muy bien, George. ¿Cómo estás? Good, good, good. Sí, no, creo que todos andamos igual, pero como veo, Ana Luisa también es tu fan, George, te está saludando ahí en el chat. Y tenemos varios con nosotros. Ya son muchos que están con nosotros todos los días. Y así que hoy me da mucho gusto que George está con nosotros. George, I'm going to go ahead and put on a little video, and then you can get started today. All right, let's go. I'm going to go ahead and put on a little video, and then you can go ahead and put on a little video, and then you can go ahead and put on a little video, and then you can go ahead and put on a little video, and then you can go ahead and put on a little video, and then you can go ahead and put on a little video, and then you can go ahead and put on a little video, and then you can go ahead and put on a little video, and then you can go ahead and put on a little video, and then you can go ahead and put on a little video, and then you can go ahead and put on a little video, and then you can go ahead and put on a little video, and then you can go ahead and put on a little video, and then you can go ahead and put on a little video, and then you can go ahead and put on a little video, and then you can go ahead and put on a little video, and then you can go ahead and put on a little video.